Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy les voy a hablar de este pequeño módulo amplificador que está armado con un TDA7297. Realmente, prácticamente no calienta, aunque en el data sheet dice que tiene disipación térmica, así que vamos a poner este disipador que saqué de un madre de computadora. Lo vamos a poner ahí, ¿sí? Para que disipe el calor del integrado, un poquito de pasta térmica. Tengo que ver si va aislado o no con una mica. Ahora en el data sheet vamos a chumear un poco, a ver qué tal. En sí funciona muy bien, yo le he conectado esos dos baffles ahí, de 4 volt por 160 watts cada uno, con sus dos tweeters. En un video también expliqué cómo conectar estos tweeters o drivers para que no se quemen. Lo estoy alimentando con una fuente de 15 volt de corriente continua. Es decir, compré un transformador de 220, acá en Argentina tenemos 220, o sea, de 220 a 16 volt, a rectificarlo, ¿sí? Sin punto medio el transformador, a rectificarlo me queda en 15 volt. Pero cuando le damos volumen vemos que consume un poco. Realmente suena muy, pero muy bien. Les voy a decir que se acaba de convertir en mi integrado favorito. Creo que ya no voy a armar más módulos con TDA 2005, sino que voy a usar este integrado directamente. Bueno, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo. Bye, bye.